Retadores Olayistas Presenta Familia y educación durante la pandemia Episodio 2 Te cuento mis gustos Acabo de desayunar Yo estoy en el refuerzo Y dice mi abuelita Que va a servir el almuerzo ¡Epa! Guateque Primero de junio del 2020 Querida profesora Cordial saludo Le cuento que ha sido un poco raro Estudiar de manera virtual Ya que no estaba acostumbrada Mi nuevo horario es de lunes a viernes De 8 y 50 de la mañana A 12 del día Hago descansos para comer algo Y mi mami me colabora En todo lo que se me dificulta Cuando están realizados mis trabajos Le tomo fotos o hago un video Y se los envío Vivo muy contenta Porque sé que esto es temporal Y algún día será como antes Y podré compartir con su merced Y mis compañeros Para seguir superándome Le quiero compartir sobre mis otras actividades Que realizo cuando no estoy estudiando En casa Cuando me levanto en las mañanas Ayudo a mi mamá A echarles comida a los pollos Tenemos pollos criollos Y semicriollos También les echo comida al gato Y a los perros Después me baño Me visto Y tiendo la cama Desayuno Y me pongo a estudiar Con las guías de la escuela También tenemos cultivos de maíz Alberja Y auyama Me siento muy feliz De poder compartirle mis actividades Le pido a Dios Que nos podamos ver muy pronto Que tenga un feliz día Con cariño Heidi Daniela Silva La guía está complicada Tiene alguna anomalía Y yo estoy expensando En la venganza de Analia ¡Epa! Ya con esto me despido Diciéndole punto final En el gran esfuerzo de mi maestra Y la ayuda de mi mamá Esto ha sido todo por hoy Gracias por escucharnos Somos retadores holayistas Los esperamos en el próximo episodio Familia y educación Durante la pandemia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!